Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy les voy a enseñar como completar el desafío de colocar cámaras de video en diferentes ubicaciones de bueno aterrizaje en esta ocasión pues bueno les voy a estar mostrando las ubicaciones de estas cámaras y pues bueno obviamente una de las más sencillas pero bueno antes de que comencemos con este videito no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y bueno también recuerden utilizar mi código de creador jacobgd en la tienda de Fortnite si es que llegan a comprar algún objeto de la tienda de verdad es de mucha ayuda pero bueno vamos a ir a completar el video o el desafío de esta ocasión y bueno te quiero recordar que en unos minutos más voy a estar compartiéndoles más videos por el canal bueno para que estén al pendiente en esta ocasión te voy a enseñar una ubicación que te va a ser de bastante utilidad para completar este desafío bastante sencillito y sería bueno Ciudad Comercio la cual iremos a visitar iremos hacia Ciudad Comercio para poder completar este desafío de una vez por todas pero bueno para la primera ubicación que iremos a visitar de Ciudad Comercio o sea si hay que venirnos en Ciudad Comercio pero si encontraría un poquito apartado de Ciudad Comercio bueno en esta ocasión sería justamente aquí en donde te estoy marcando al lado de esta casa amarilla así como estoy aterrizando ahí podremos ver de hecho una de estas mismas cámaras aquí la podemos estar observando mismamente en esta pequeña ubicación aquí déjenme le tomo hasta una fotito bueno para que ustedes puedan observar que aquí si se estaría encontrando esta misma cámara de video simplemente venimos la tomamos aquí justamente en este lugar al lado de esta pequeña casita puedes venir y tomar el vehículo para irnos hacia la siguiente ubicación voy a intentar no hacer ningún tipo de corte pero bueno miren por ejemplo aquí también se encontraría otra de estas mismas pues bueno cámaras de video que también podemos estar ocupando y justamente por aquí encontraríamos una segunda que también nos estaría ayudando como les dije voy a intentar no hacer ningún tipo de corte pero bueno justamente aquí en este pequeño lugar estaríamos encontrando otra de estas cámaras de video justamente en este lugar en frente de este vato que bueno está grafiteando y todo ese show y bueno de aquí nos podemos ir rápidamente hacia lo que vendría siendo muelles mugrientos obviamente para poder ir a completar el desafío te recomiendo que si quieres pues te puedes subir a lo que vendría siendo la cosita esta bueno las tirolinas para que bueno esto no tenga ningún tipo de problema y si lo quieres hacer pues obviamente bastante rápido que no te tardes tanto y así pues bueno pues si te recomiendo que vengas de una vez por todas con lo que vendrían siendo las distintas tirolinas así que voy a hacer un pequeño corte en lo que yo voy avanzando hasta llegar bueno nos iremos rápidamente hacia lo que vendría siendo muelles mugrientos casi me rompo las patas pero bueno aquí estaríamos encontrando la última de estas cámaras de video justamente en esta pequeña ubicación que estamos viendo acá en muelles mugrientos justamente por aquí bueno venimos colocamos la cámara y como verán ya tendríamos así el desafío completado de una manera bastante fácil y bastante sencillita de todas maneras ahorita voy a hacer un pequeño corte y te voy a dejar lo que vendrían siendo otras ubicaciones pero con musiquita de fondo y post en off para bueno espero que el video así también te sea de utilidad de todas maneras con estas tres que te acabo de recomendar serían las mejores para que bueno lo puedas completar en una sola partida y bastante sencillito así que suscríbete, deja tu like y utiliza el código HACOGT y nos vemos en la próxima adiós chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.